Cuántas veces empezaba y comenzamos a volar No sé lo que me dicen en esos días, no paramos que armar un dolor Pero cuántas cosas se nos fueron de las manos sin pensar, sí, sí, sí Y en ese tiempo tan bueno que pasamos, llegamos a volver Mañana un cálido, mañana un desmarco No, 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 no No, 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 no No, 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 no que juren las heridas y sentado aquí, en la estación, la llora es altruya, tal esta canción. Tal tu tiempo, es feliz que amor, ya no me toque, ya no me toque, ya no me toque, en esta noche, al sol es tu noche, en esta noche, por lo que se cae, 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 por lo que se cae ¡Gracias!